Para concluir este informe, compañeros televidentes y oyentes, Carlos Silva, ¿por qué hasta el próximo jueves? Bueno, esto es debido al análisis en la garantía del debido proceso que debe tener el juez de letras que ha sido selecto. Pues para este caso, Dennis, déjeme contarle que debido a la documentación que ha presentado la defensa técnica del señor Román Villeda, tiene que ser objeto de estudio consensuado para conocer y dar la resolución apegada a ley. Será por secretaría el próximo jueves a las 10 de la mañana, es decir que solo serán notificadas las partes procesales, no tendrá que desarrollarse alguna audiencia. Muy bien, Carlos Silva, el portavoz de aquí de la Corte Suprema de Justicia, confirmándonos el procedimiento que se dará para la resolución el próximo jueves a las 10 de la mañana. Voy con ustedes, buenos días.